aplicar esa identificación de sistema a un caso concreto que es la predicción de la generación eólica en un parque eólico, o sea, en la generación eléctrica. ¿Cuánta energía voy a poder dar cada día, cada hora en un parque eólico concreto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de identificación de sistemas? ¿De saber cómo se comporta un sistema? Bueno, pues al final lo que queremos es obtener un modelo, un modelo es una descripción de ese problema, de ese sistema, en otro lenguaje diferente, que nos permita responder a la pregunta que nos hacemos sobre el sistema, sobre el problema. Si es la incubadora que nos permita saber qué pasa si metemos una potencia de 200 watts, una resistencia, ¿qué le pasa ahí? En el caso del parque eólico, lo que queremos saber es, pues, para cada hora, cuál es la generación eléctrica que produce. ¿Qué pasa? Que los modelos matemáticos, que son extracciones de nuestra realidad, de nuestro problema, de nuestro sistema, tienen que ser lo más sencillos posibles, porque si son tan complejos como la propia realidad, pues no los necesitamos, trabajamos sobre la propia realidad. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, los sistemas que queremos abordar son complejos. ¿Cuándo hablamos de sistemas complejos? Hablamos de sistemas complejos cuando la realidad que queremos abordar, en este caso el parque eólico, está formado por muchas partes. O incluso formadas por pocas partes, la conectividad o las dinámicas de esas partes son desconocidas. Por lo tanto, se da la situación de que queremos tener una extracción de ese parque eólico, de ese sistema, simple, porque si no nos quedaremos con el porco, pero que el sistema es complejo, o sea, una extracción simple de algo complejo, resulta complejo. Y una de las cuestiones fundamentales es que los modelos tienen que ser lo más simples posible, ¿no? Esto, el principio de la ingeniería es, cuanto más simple mejor, aunque ya esté hecho. Bueno, pues lo que queremos es conseguir un modelo matemático que sea capaz de reproducir ese sistema para nosotros poder actuar sobre esto. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema muy complejo, altamente conectado. Hablábamos de que la complejidad viene dada muchas veces porque hay muchas partes, incluso aunque esas partes sean muy sencillas, si hay muchas, pues manejar cantidad de partes sencillas habla de complejidad. Y en el mundo actual, en el que viene y vimos, está en la industria 4.0, ya incluso hablamos de la 5.0, donde todo está interconectado, pues los sistemas que vamos a abordar son sistemas muy complejos. Pues parece ser que esos sistemas tan complejos tendríamos que repensar cómo identificarlos. A lo mejor las técnicas que nos sirvieron hasta ahora no nos sirven y tenemos que idear nuevas técnicas. Una de las técnicas podría ser, por ejemplo, dividir el sistema, ¿no? Y hago un análisis dividiendo las partes y después analizando cada una de las partes. Lo que pasa es que en los sistemas actuales, los tan complejos que tenemos, no nos permite dividir el sistema sin romper el propio sistema. La dinámica es tan compleja que no podemos estudiar las partes del sistema. Con lo cual, el gran hándicap que tenemos en esta industria conectada con el mundo cero es que los sistemas a abordar, tal como un parque eólico, son muy complejos. Pero tenemos también una gran ventaja que es que a día de hoy hemos conseguido tener, capturar, almacenar y además vamos a poder manipular y inferir gran cantidad de información de todas esas relaciones. Sistemas complejos están formados por muchas partes, muchas partes interconectadas, pero lo que tenemos es cómo se interconectan. Tenemos información de todas esas interconexiones. Con lo cual, pues ya tenemos como una radiografía, tenemos unos datos que nos pueden decir cómo se está comportando el sistema. Y eso es lo que deberíamos intentar aprovechar de estos sistemas también tan complejos. Habitualmente lo que necesitamos es, pues a partir de cómo se comporta un sistema, si volvemos a la incubadora, nosotros qué es lo que hacemos para identificar la dinámica, cómo funciona una incubadora. Pues le metemos los 200 vatios de potencia y vemos qué salida nos da. Pues sube 3 grados la temperatura. Le metemos 10 vatios y no sube la temperatura. O sea, a partir de los datos, vamos definiendo un modelo paramétrico que se ajuste a esa realidad. Un modelo paramétrico, además, que decimos que tiene que ser lo más sencillo posible, con lo cual intentamos que haya pocos coeficientes, de que ese modelo matemático no sea altamente complejo, sino con pocas partes y pocos coeficientes. Insistimos, cuando el sistema, esa dinámica no es tan simple, pues nos tenemos que ir a... También queremos seguir teniendo modelos paramétricos, modelos que nos informen de cómo se comporta el sistema, pero nos resulta complejo. Entonces podemos utilizar una técnica que se llama aprendizaje automático, que es lo mismo, es aprender de los datos. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un modelo paramétrico estándar, estamos cogiendo datos y modificando los coeficientes de ese modelo en función de los datos que nos dan. Aquí va a pasar lo mismo cuando hablamos de aprendizaje automático. Lo único es que tenemos muchos datos, muchísimos datos, evidentemente no somos capaces de analizarlos nosotros a mano, pero lo que tenemos es también una capacidad de cómputo y unos algoritmos que de forma dirigida, aprendizaje supervisado, nos va a poder aprender inferir el solo ese algoritmo, el modelo que tanto buscamos y que nosotros somos incapaces de obtener a mano. Cuando hablamos de aprendizaje automático, de master running, estamos generando modelos, no paramétricos, modelos que nos van a dar... Nosotros a priori no le decimos cuál es la estructura del modelo. Nosotros cuando definimos un modelo paramétrico decimos este comportamiento, este sistema es lineal y damos la formulación, la estructura de un modelo lineal. En el caso del aprendizaje automático, nosotros lo único que tenemos es muchos datos, esos datos representan la dinámica que queremos modelar y después tenemos que buscar aquellos algoritmos que nos den el modelo. ¿Cuál es el hándicap aquí? Pues como no los dirigimos, el algoritmo es que el algoritmo converta, o sea, vamos a probar muchos algoritmos y que el error que nos da el modelo con datos nuevos, datos con los que no hemos entrenado, pues sea un error factible que nos convenza y eso, bueno, es el problema que tenemos converger, poner algoritmos allí y que al final terminen dándonos unos resultados que nos sirvan para poder utilizarlos como modelos, como herramientas para predecir. En aprendizaje automático hay básicamente dos tipos de problemas que se abordan. La predicción, o sea, construir modelos para predecir el futuro del comportamiento de ese sistema o la clasificación. Tienes datos y tú los clasificas son de este tipo o de este otro. Por ejemplo, clasificación, estaríamos hablando cuando queremos hacer una herramienta que ayude, por ejemplo, en la determinación de determinadas patologías, ¿no? Ya sea, patologías de enfermedades en los humanos o en la industria, pues cuando las máquinas dejan de funcionar. identificar el sistema en este caso lo que queremos es identificar un parqueólico que hemos dicho que tiene muchas partes y que a partir de los datos obtenidos, almacenados durante bastantes años de comportamiento de ese parqueólico, nos permitan tener un modelo o una estructura que nos defina como la predicción de esa energía. Si nosotros no estuviéramos en el momento actual en el que estamos, en el que podemos almacenar y manipular gran cantidad de datos, sobre todo los que hemos almacenado, porque si no tenemos datos no podemos utilizar estas técnicas de aprendizaje automático. datos en gran cantidad, porque esos datos reflejan una dinámica compleja, con lo cual si tenemos cuatro datos, bueno, en cuatro datos no podemos reflejar esas dinámicas complejas que queremos aprender. Entonces, si estuviéramos en un mundo en el que no podemos utilizar esas grandes cantidades de datos y por lo tanto la aprendizaje automático, ¿qué haríamos si queremos predecir cuál es el comportamiento, la generación de un parque oélico? Pues nos iríamos, porque hay más, bueno, luego definimos el problema, es importante definir que en el caso de los parques oélicos nosotros necesitamos predecir, cuál es la necesidad del problema, predecir la generación de ese parque eléctrica con 48 horas de antelación y la predicción que hace el parque oélico cada hora. ¿Y por qué? Porque en el mercado de la electricidad se hace a priori, ¿no? Cada productor de energía le dice a nuestra red eléctrica de España que es nuestro director del sistema cuánta energía es capaz de producir para que él sea capaz de decir, pues tenemos que encender algunas máquinas para generar energía utilizando fósil, pero porque lo que sí es cierto es que nosotros en cada hora necesitamos red eléctrica de España tiene que saber cuánto se consume y cuánto se genera porque ese equilibrio se tiene que mantener porque no podemos almacenar grandes cantidades de energía. Entonces la producción y la generación tiene que ir de la mano, tiene que ser la misma. Con lo cual nosotros a 48 horas tenemos que predecir cuál es la generación red eléctrica y si nos pasamos por debajo ¿qué puede pasar? Que dejemos un hospital sin corriente si nos pasamos por arriba ¿qué puede pasar? También nos castiga red eléctrica porque a ver, por debajo es que nos estamos dejando sin corriente por arriba es que nos sobra corriente y la tenemos que botar si lo supiéramos podríamos aprovechar esa energía. Bueno, con lo cual en este caso la identificación de sistemas es importante a 48 horas y cada hora ese parque ¿cómo va a funcionar cada hora? Si no tuviéramos datos no pudiéramos analizar los datos ¿qué es lo que hay? Cogemos cómo funciona cada uno de los aerogeneradores esa tabla esa hoja de datos del aerogenerador que nos dirá pues según su función de transferencia según la dinámica que viene modelada por un procedimiento de ese aerogenerador nos dice pues si la velocidad del viento es tanto eso genera tal ¿qué pasa? y sumaríamos lo que genera cada uno de esos aerogeneradores ¿eso es correcto? Sí nos da una aproximación ¿dónde están las desviaciones? entonces por eso nos podemos quedar por debajo o por arriba porque al ser un campo óblico pues estos hacen sombras sobre esto ¿no? porque la velocidad del viento no llega igual a todo y entonces el comportamiento de todo el sistema en este caso nos iguala la suma de los comportamientos de cada uno de los sistemas individuales ¿vale? el hecho de que no podemos dividir el sistema para estudiarlo analizarlo tenemos que verlo todo en conjunto porque el viento viene de aquí y este está aquí y este está ahora está por aquí entonces hay unas dinámicas unas relaciones entre todos esos aerogeneradores que no contemplaríamos si hacemos el modelo por cada uno de los aerogeneradores bueno pues tenemos la suerte de vivir en el mundo de Big Data ¿no? de grandes cantidades de datos podemos almacenarlas podemos manipularlas tenemos capacidad de cómputo para manipularlas de sacar información de ellas y lo único hay que hacerlo es bien en las características bueno de un Big Data de grandes cantidades de datos pueden ser las 5V las 7V las 6V bueno puestos a poner V todas las que quieran pero yo me quedaría con esto ¿no? evidentemente los datos que nos llegan tienen que tener la velocidad oportuna velocidad oportuna quiere decir que si yo tengo que predecir la generación cada hora pues tendré que tener la velocidad y la información sobre la velocidad del tiempo sobre cada hora al menos no me vale que me llegue cada dos horas o sea la velocidad en la que yo recupero la información tiene que ser tal que me permita abordar la dinámica del sistema en el que estoy si fuera una incubadora pues evidentemente no sería cada hora porque entre hora y hora podemos achicharrar o liquidar a lo que tenemos dentro vamos a decir no pollitos vale la velocidad en la que yo adquiero mis datos tiene que ser la necesaria para la dinámica del sistema que estemos abordar evidentemente tenemos que tener estamos hablando de grandes cantidades de datos tenemos que tener un volumen de datos importante que nos marque todas las dinámicas del sistema o sea a veces tenemos muchos datos pero solamente habla de una dinámica concreta del sistema y entonces por mucho que tengamos muchos datos no nos sirven esos datos tienen que ser tales que nos permitan reflejar toda la dinámica del sistema cuando hablamos de variedad en Big Data es que además de poder manejar grandes cantidades de datos podemos manejar datos de cualquier tipo incluso datos por ejemplo palabras ¿cómo metemos en un modelo matemático palabras? hay formas de transformar eso en una palabra para que entre en el modelo y nos sirva a la toma de decisiones nos sirva como como un elemento más para responder a la pregunta que estamos haciendo se nos ocurre que no es el caso pero es un parque que el ingeniero del parque tome decisiones él cuando hay muchos pájaros pues para para determinados aerogeneradores y eso no está en datos contables que podamos medir con sensores ese tipo de comportamiento pues lo tendremos pues esos datos cuando hablamos de de Big Data también se pueden manejar meter dentro del sistema para que el sistema aprenda entonces hablamos de datos tanto estructurados como no estructurados bueno que sean ciertos evidentemente si estamos aprendiendo que comportamiento de un sistema con datos espurios tenemos el sensor mal no lo tenemos no estamos recogiendo los datos a la vez adecuada pues evidentemente vamos a aprender cualquier cosa menos lo que queremos hacer y bueno y cuando hablamos de valor es que todos estos datos manipular todos estos datos no sirve de nada si no aportamos quiere decir que en este caso tenemos que tener una herramienta al final que nos prediga cada a 48 horas cuál es la generación cada hora del cepas queólico si por mucho que manejemos esos datos no somos capaces de darle valor a los datos o sea de obtener esa herramienta final pues no nos sirve de nada bueno pues sabemos que tenemos muchos datos nos ponemos a ello y cómo nos ponemos a ello por haberlo dicho ¿no? podríamos intentar con las leyes de la física y la química además establecer las estructuras máquinas que corresponden pero no aquí lo que hacemos es utilizar los aprendizajes automáticos que además de tener espacios para almacenar grandes cantidades de datos y capacidad de cómputo en cualquier móvil tenemos un potente ordenador tenemos además unas herramientas que nos facilitan mucho estos aprendizajes automáticos ¿vale? concretamente por ejemplo una de las herramientas es la hoja de programación Python que a mí me da que aquí más de uno le da al Python y bueno librería como ¿no? tenemos distintas librerías ¿no? para manejar los lectores o las matrices los que manejemos MATLAB pues es muy parecido ¿no? el lumpy más prohibir para crear gráficos después por ejemplo la librería pandas nos sirve para poder organizar todos esos datos que hablamos que pueden ser estructurados o no estructurados ¿no? y la interesante aquí es la científica que ofrece algoritmos para la clasificación la librería que nos va a permitir utilizar algoritmos de aprendizaje automático fíjense todo esto sin casi saber nada sabiendo algunos conceptos muy básicos pero ¿qué es lo que está pasando? que cada vez tenemos más herramientas para conseguir esos modelos complejos con gran cantidad de datos y entonces bueno utilizamos esas librerías en un programa para aprender para aprender a partir de los datos y bueno y sería esto ¿en qué consiste un proyecto para en este caso identificar un sistema o aprender la la producción de un campo neólico que tenemos que hacer teniendo datos teniendo ordenadores potentes que tampoco no nos tenemos que ir a la NASA ya les digo que no y ¿cuáles son los pasos? y bueno utilizando por ejemplo el Python seguro que hay más herramientas pero ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para conseguir ese ese modelo a través de aprendizaje automático? primero definir el problema primero saber exactamente en qué pregunta nos queremos hacer que queremos contestar con el modelo una vez que sabemos la pregunta que nos queremos contestar con el modelo lo que tenemos que hacer es buscar qué datos necesitamos para aparentemente para definir responder a esa pregunta y por lo tanto identificar ese sistema ver los datos que tenemos los analizamos en este caso bueno luego vamos a ir paso por paso preparar esos datos para que los algoritmos de aprendizaje automático los puedan coger y puedan y puedan inferir hacemos que esos algoritmos escurren si se ejecuten vemos cuáles son los resultados de los distintos algoritmos vemos cuál es el mejor una vez que sabemos que el algoritmo se ajusta más a nuestro modelo ajustamos ahora ese algoritmo y finalmente presentamos los resultados estaba intentando ver si allí había algún mensaje más pero no básicamente fíjense que todo esto seguimos en lo mismo nuestro sistema por muy complejo que es es una caja negra de la que nosotros tenemos entrada y salida y dejamos que los algoritmos aprendan lo que haya vamos paso a paso en esos seis pasos la primera cuestión es definir el problema en este caso ya les he hablado de cuál es el problema que queremos responder determinar una generación de un parque eólico a 48 horas hora a hora para eso tenemos que saber cuáles son las señales de entrada esa caja negra la salida la salida ¿qué es? la salida es la generación ¿no? la generación del parque en cada hora y las entradas ¿qué se le ocurre que puedan ser las entradas a este sistema? ¿el? el modelo meteorológico que nos puede dar la velocidad del viento nos quedamos solamente con la velocidad del viento si nos vamos a la función de transferencia de un aerogenerador la velocidad del viento es la que marca ahí casi todo o sea, lo demás es más trivial ¿ustedes qué harían? ¿complicarían el problema poniendo más variables? ¿sí? estamos en el mundo de utilizar los datos no, cuanto más datos tengamos entonces probablemente eso la velocidad del viento es bueno es localizar los datos ahora vamos a ver exactamente cuáles van a ser las entradas y la salida y lo que buscamos es tener un buen modelo en este caso es un ejemplo real que se ha realizado son ocho generadores de ese tipo más de hay 46 y los datos son pues eso los datos tenemos que tener un histórico que queremos aprender del pasado ¿no? de todos esos datos entonces medidas reales y y a partir de ahí hacer nuestras predicciones bueno en este caso utilizamos datos fíjense que son ocho generadores y un total de dos años y tres meses datos de cada hora de cada hora de dos años y tres meses y no tenemos muchos datos para que veamos cuál es la magnitud de la cantidad de datos que te necesitamos para que seas capaces de definir pues un sistema completo en este caso se utilizó la velocidad del viento la dirección del viento la humedad relativa la temperatura el año por ejemplo la estación que en el caso de Canarias pues tenemos dos estaciones cuatro bueno y ahora que está cambiando esto el mes el día la hora y la salida del sistema sería la generación todas estas variables serían las variables de entrada y tenemos todas esas variables de entrada para dos años y tres meses y tenemos la generación que ha generado ese campo para esos dos años y tres meses y entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? aprendizaje supervisado porque le metemos estos datos que tenemos el modelo nos da una salida que no tiene por qué coincidir con la realidad porque vamos y entonces como tenemos la generación real lo que se generó ese día ese año y tal corregimos ¿vale? y así por eso se llama supervisado estamos supervisando esa como el modelo está corrigiendo continuamente a partir de las las de entrada conociendo de datos de salida o sea para hacer esto necesitamos un conjunto de datos importante que nos define en el sistema tanto la entrada como la salida del sistema ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno lo primero es preguntarnos definir el sistema y ver cuáles son los datos de entrada y la salida y luego analizar esos datos ¿no? estos datos están están tocados ¿no? o sea están modificados por temas de confidencialidad si no sabían de qué parqueólicos estamos hablando tuvimos que firmar eso de confidencialidad pero bueno nos podemos echar una idea de los datos con los que más manejaríamos entonces analizar los datos tenemos que ver se hace de dos formas una forma estadística y una forma incluso visual ¿no? representan los datos y ver si datos escurios que se salen de porque evidentemente los datos no pueden ser datos sesgados los datos tienen que representar todas las dinámicas por ejemplo esto lo vemos aquí ver correlaciones entre esas variables entradas que tenemos porque si hay variables correladas nos dan la misma nos están dando la misma información y es importante ponemos datos que nos dan la misma información en el sistema estamos haciendo complejo el sistema cuando la información que tienen esas dos variables es la misma porque entonces y entiendan que converger hacer que el algoritmo converja no es fácil con lo cual tenemos que cuidar de poner variables correladas después una de las cuestiones es aquí vimos que el orden de magnitud de cada uno de los datos de su padre y de su madre estoy hablando como si fuera una propia ahora que lo de su madre es una ¿qué pasa? pues a lo mejor hay que normalizar o estandarizar pero todas esas cosas que hagamos podemos estar cambiando la información que nos están dando con lo cual hay que tener cuidado inicialmente yo ¿qué haría? meto los datos así bueno miro que no hayan variables correladas para no meterle más ruido al problema y inicialmente los meto así y a ver qué pasa los meto así los meto así en el entrenamiento pero claro si tenemos este conjunto de datos nosotros lo que tenemos es que aprender a partir de los datos y luego para hablar de la fiabilidad de la bondad del sistema que yo he generado de ese modelo predictivo que he generado tengo que evaluarlo con datos con los que yo no aprendí entonces lo normal es dividir en un tercio los datos que vamos a utilizar si tenemos 13.000 datos cojo un tercio para luego evaluar lo separo de ahí evidentemente además un tercio aleatorio no los últimos un tercio porque igual y aprendo el sistema con los dos tercios que me quedan en el caso como no tenemos muchos datos utilizamos el 80% para entrenar y un 20% para validar separo los datos de validación y empiezo a entrenar con los datos con el conjunto de datos de entrenamiento y bueno aquí es evaluar el algoritmo tenemos algoritmos lineales que conocemos de toda la vida entonces bueno las cosas si una recta piense como es a partir de datos aprendemos cuál es la recta cuando la variable explicativa en vez de una son varias pues el modelo tengo que generalizarlo pero es una regresión lineal donde lo que tengo que determinar son determinados parámetros incluso empiezo entrenando con intento ver si el comportamiento del sistema no es tan complejo es un sistema lineal porque si un sistema lineal es lo más siempre es el camino más corto lo es más fácil si yo tengo un sistema lineal mejor que una reina urbana que el sistema de algoritmos lineales hay muchos seguro que de esto todos ustedes saben mucho más que yo los corregimos a través de el cuadrético medio o si modificamos la fusión de costes que queremos minimizar mientras estamos aprendiendo de esos datos pues están distintos algoritmos el rae el axo o el la que es una combinación de los anteriores a todo esto podemos aprender a partir de los datos cualquiera de estos algoritmos con solamente hacer una llamada a una función en python o sea yo no tengo que realmente saber cómo se programa eso o ni siquiera saber qué significa eso vale una vez una vez que tenemos modelos lineales no solamente estamos casi seguros que los modelos lineales no se van a ajustar a esos sistemas tan complejos pero siempre lo ponemos en el grupo de modelos con los que vamos a intentar entrenar porque si por casualidad uno guarda perfecto y nos vamos también vamos a poner en el grupo de los algoritmos con los que vamos a entrenar con ese conjunto de aprendizajes y de los aprendizajes algoritmos no lineales algoritmos no lineales como a vecinos más próximos que es un algoritmo que intenta que el dato que acaba de llegar la salida del dato que acaba de llegar sea la salida que le dimos con los datos más próximos que tuvimos estoy hablando muy cualitativamente árboles de decisión por lo mismo el árbol de decisión es otro algoritmo que lo que intenta es ir crear un árbol en el que diga por ejemplo si la velocidad del viento es mayor que 60 la generación va a ir por debajo de 120 o va a ir por encima y va generando un árbol de decisión a partir de esos datos la máquina de soporte vectorial bueno es el gráfico que tenemos ahí lo que hace es que nos trasladamos a otro dominio temporal a otro dominio donde los datos en estos puntitos de la derecha están todos mezclados están todos mezclados y sin embargo en la derecha cada vez están dos grupos nos trasladamos a otro dominio donde los datos que son azules están por un lado y los que son verdes por otro ¿vale? y después tenemos algoritmos más no lineales como redes neuronales que lo que intentan es simular el comportamiento de nuestro cerebro humano ¿no? nuestras redes tenemos neuronas que son unas unidades muy individuales muy sencillas pero que se van conectando unas entre otras y el comportamiento de todas esas neuronas individuales es más que la suma de sus partes ese comportamiento global bueno todo esto si nosotros fuéramos a aprender realmente como son todos esos algoritmos y era lo que teníamos que hacer al principio cuando no teníamos estas herramientas pues es realmente tedioso complejo ¿qué es lo que hacemos ahora con herramientas que nos permiten utilizar el aprendizaje automático de forma casi automática pues le pedimos que intente con esos datos aprender todos esos algoritmos ¿vale? y y miramos a ver qué es lo que da en este caso bueno el el KNN son los vecinos más próximos el algoritmo de vecinos más próximos resulta bueno en este caso el valor para determinar la bondad del sistema que hemos utilizado fue el coeficiente de determinación que es un bueno un coeficiente que cuanto más próximo a uno quiere decir que la bondad del sistema es mejor y mientras se aleja de uno es peor por debajo de 0,5 pues por ejemplo eso no eso es tirar un dado ¿no? prácticamente y en este caso pues emitimos el 80% de esos datos a todos esos algoritmos a todos esos algoritmos que están ahí los parámetros de esos algoritmos pues los que venían por defecto ¿vale? y nos dio esos resultados hay técnicas por ejemplo la validación cruzada que es cuando no tenemos muchos datos como es el caso y entonces lo que hacemos es que incluso con los datos de entrenamiento pues hacemos grupos y intentamos entrenar con si hacemos grupos de cinco bloques entrenamos con cuatro y validamos con el siguiente como para meter más dinámica más aleatoriedad a ese aprendizaje ¿no? bueno nos da nos da que los vecinos próximos están en el mejor algoritmo de todos los que tenemos aquí fíjense que los datos no he metido en crudo esto también lo puedo hacer por ejemplo normalizando los datos o estandarizando ¿no? o sea ahí es donde empieza un poco el trabajo del científico de datos ¿no? de ver qué opciones puedo yo poner para que realmente los datos en plurio se vayan y el algoritmo generalice muy bien la dinámica del sistema no se sobreajuste hablamos de sobreajuste cuando se aprende esos datos pero desde el momento que le ponga un dato que no esté en ese grupo no sabe nada o no sobregeneralice que quiere decir que pues no se queda con la dinámica del sistema sino con una dinámica superior o sea al final tampoco nos sirve para predecir lo que queremos hacer en este caso una vez que tenemos el algoritmo que parece ser que va más cuadra con lo que nosotros queremos modelar empezamos a a trabajar con ese algoritmo entonces como es el cabecino y el cabecino es un parámetro que se elige estamos por defecto en el punto de datos arriba los dios yo creo que fue 7 ¿no? aquí era bueno creo que fue que era con 7 con el parámetro 7 pues modificamos un rasgo que el cabecino vaya por ejemplo de 1 a 21 y volvemos a entrenar y aquí nos da que en vez de ser 7 sea 5 ese parámetro que tenemos que ajustar o sea estamos ajustando ya el algoritmo y aquí es donde yo digo que pues a lo mejor para mejorar ese valor piensen que es 0.77 tampoco tampoco estamos en 0.9 la onda del sistema habla de que es un 0.77 pues a lo mejor para ajustar ese valor a lo mejor normalizamos o quitamos alguna variable que está metiendo ruido y entonces ahí es donde tenemos que ir haciendo un poco ese trabajo más humano ¿no? más de intentar ver qué datos puede ser el que nos el que nos ayude a mejorar más ese sistema bueno pues una vez que tenemos dos datos el algoritmo ya determinado en este caso tenemos un modelo que en la 1.77 de coeficiente nos da el resultado pues ya estaría lo dicho el aprendizaje automático funciona como una caja negra donde los datos que aprenden de los datos de entrenamiento tenemos que tener un conjunto de datos de entrenamiento importante tenemos que que sea suficientemente representativo de toda la dinámica lo que hablaba de sobreajuste o sobregeneralización pero sobre todo el gran problema que suele haber es el sobreajuste que al final terminamos aprendiéndonos de esos datos pues hay técnicas para reducir ese sobreajuste y lo que está funcionando ahora es que los sistemas son tan complejos y entonces este tipo de algoritmos bueno nos daba ese 0.7 pero queremos llegar a un 0.9 y entonces se utilizan métodos de ensamblado que tenemos en este caso pues utilizar a lo mejor para modelar con distintos grupos de datos y utilizar distintos modelos o utilizar el mismo modelo el KNN o redes neuronales pero con distintos parámetros y ensamblar el resultado de todos sus modelos hacer la media por ejemplo del resultado de todos sus modelos para tener más herramientas para modelarse esa dinámica tan compleja eso es el ensambler que es el punto lo último con lo que se está trabajando todo el trabajo este está aplicando un campo concreto y se está utilizando está publicada en esta revista y está la programación ahí o sea quien quiera puede usarlo sin más y nada muchas gracias y espero que haya sido lo suficientemente pedagógica muchas gracias por ilustrar por lo menos a mí que soy en esto que no tengo absolutamente ningún conocimiento intentar ver o entender cómo funciona todo este lo tanto como es la caja negra para mí sigue siendo una caja negra pero pero bueno por lo menos más abierto un poco la mente en ese sentido yo espero que también a todos les haya porque la mayoría los conozco no somos de digamos de esta área pero sí que es el momento para bueno si tienen alguna pregunta alguna alguna duda mire ahí está Alberto yo muchas gracias me gustó mucho quería preguntarte si me quieres hacer un comentario en extensión es decir ponía un ejemplo de incubadora todos nos imaginamos el niño en la incubadora a 22 grados y digo no eso no va a ir bien lo puedo decirte un pollito pero ahora en este momento nuestra sociedad está basada en esto o sea lo que tú sacas para que el incubador de funciones también determine hasta tarde el precio de la electricidad y la consecuencia mi pregunta es un poco quién controla al controlador quién monta el algoritmo que toma la decisión final quiero decir es una pregunta un poco rectórica que si puedes comentar algo sobre al final la sociedad occidental está en esto y algunas ideas son preocupantes es decir al final quién toma la decisión que repercute en la vida de las personas sí y en la incubadora evidentemente en la incubadora al final tenemos un modelo matemático y no necesitamos grandes cantidad de datos para inferir que hay que ponerlos a 20 grados pero sí podríamos contemplar por ejemplo eso que se abre la ventana y entra más aire una serie de datos además no estructurales cuando nosotros diseñamos un algoritmo que al final termina decidiendo si tienes un cáncer o no por ejemplo es una clasificación y es una decisión importante a priori es tan sencillo como parámetros los parámetros que vienen por defecto y luego los vas ajustando o sea quién decide qué parámetros esto no no tiene mayor implicación porque los parámetros al final van a ser los que decidan con el comportamiento de ese sistema pero lo que sí tiene implicación es de dónde aprendemos aprendemos de los datos si los datos están cerrados si los datos dicen que que tenemos que tenemos un cáncer o sea en el 80% de los datos están cerrados por ejemplo un ejemplo claro que hemos utilizado aprendizaje automático para diagnosticar para la respuesta de los turistas en las redes en la industria turística es una de las fundamentales que tenemos en Canarias y tenemos que estar pendientes de lo que ponen nuestras redes alguien allí leyendo eso es fumable pues lo hacemos de forma automática y claro resulta que el predictor era súper negativo súper chungo ¿por qué? porque los datos cuando la gente se queja en las redes es para contar cosas malas no para contar cosas buenas no sé que es al menos para contar cosas buenas entonces estamos aprendiendo de datos secados de datos que nos decían bueno que nuestros servicios no eran los adecuados entonces lo fundamental para aprender y no tener ese osejo es que los datos representen de una forma no secada la realidad que queremos aprender al final están todos los datos entonces si tenemos unos datos de un tipo u de otro es lo que va a marcar que aprendamos de una forma de otra como en toda la vida Joshua de la RIAI también está y bueno lo tenemos puesto en en me parece y una serie de sitios adiós bueno le damos prioridad la mía es nada especial porque también soy como simplemente oyente del tema bueno primero yo creo que quería presiden la prosis fue la respuesta por mujeres un gen externo yo creo que forma parte de la necesidad que tenemos en la sociedad difícil de visualizar que todo este método modelo paramétrico lo pueden hacer y necesitamos que eso suceda y les digo lo que estaba comentando sobre buenas personas en la en qué datos usa para hacer un modelo al final define los resultados del modelo y la utilidad del modelo y no sé en qué punto se pierde la creatividad porque el otro día están viendo una noticia acerca de el uso de algoritmos en las empresas sobre todo para la selección de personal y entonces nos quedamos justificados por qué modelo se había como un hombre blanco y decían que el modelo se había como un hombre blanco porque los datos estaban utilizando para la selección preinicial se basaban en aquel de aquellas personas que la empresa había dado mejor el resultado por algo del tiempo y que el resultado era moderno no ni otra cosa más chica sino una manera de no pero cuando yo vi la noticia lo que me preguntaba es si una empresa se basa en un modelo o lo que sea se basa en unos datos en los resultados y siempre se manejan esos datos sobre los resultados ¿dónde queda una película para algo creativo diferente que sea capaz de modificar el sistema pero no con los datos que tenemos? no sé si se explica si de todas formas aunque parezca yo lo he contado como si esto fuera me pongo ahí sale tenemos herramientas pero lo de contarle bien al sistema a los algoritmos cuáles son los datos buenos ahí hay mucha creatividad ahí tienes que romperte la cabeza intentar ver a lo mejor yo hablo de variables correladas y no meterlas pues igual hay que meterlas porque esa correlación habla de 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 más importante de tener una parte ¿qué pasa? que estamos hablando de dinámicas tan complejas que no somos capaces de visualizarlas nosotros ¿no? entonces y los datos si las tienen y si las y si las no tienen con lo cual cualquier analista de datos tiene que tener una capacidad de creatividad importante respecto a a esto ¿no? es una caja negra como una caja negra la desventaja que tiene es que no puedes explicar eso o sea tú puedes decir en este caso si simplemente es hombre blanco evidentemente el resultado va a ser hombre blanco pero no es porque te metas dentro de la caja negra y seas capaz de inferir porque ha llegado ahí es porque los has entrenado con datos cerrados pero la desventaja de utilizar este tipo de cajas negras es que tú no puedes explicar por qué da la solución que da y por ejemplo este tipo de herramientas para un médico que le dice mira esta persona tiene esta patología y no eres capaz de explicarle por qué llegas a esa conclusión pues son herramientas que no sé que en determinados dominios de aplicación son difíciles de utilizar por qué no eres capaz de explicar por qué ha llegado a esa conclusión entonces ahora mismo se están estudiando cómo pero el problema es que no somos capaces de visualizar de ver cuál es la dinámica detrás y esto lo aprende de una forma un tanto mágica mágica no aprender cuál es la dinámica detrás de esos datos porque tiene una capacidad que no tenemos nosotros una cosa que comentaste cuando estabas hablando de qué datos utilizan es si un aerogenerador perturba a otro que tiene detrás dependiendo de la dirección del viento entonces estaba pensando si modelas también las posiciones de todos los aerogeneradores sería complicar demasiado el sistema o simplemente con la dirección del viento ya infiere o claro ahí es donde el ingeniero de datos tiene que plantarse y decir qué es lo que necesito evidentemente a mí me interesaba saber la generación del parque completo no de sectores entonces me da lo mismo que se hagan sombras o no se hagan sombras yo cuanto o sea aquí no es conocer el sistema o sea no es ver pues el aerogenerador de la esquina de arriba genera más porque le llega no no yo quiero saber la respuesta a la pregunta que me hago cuánto genera todo el parque y me da lo mismo que es lo que está pasando dentro de la caja negra vale entonces cuando intentas meterte dentro de la caja negra pues te vuelves loco no hay nada que ver con este campo es que aquí no hay nada que ver pero bueno me ha habido un profesor y me estaba preguntando la pensamiento porque casi todos los sistemas comprendo que todos los sistemas se pueden resolver entonces ni duda hay algún tipo de sistema que por las propias características se haya resoluido bueno si fíjate aquí se trampa tengo si tengo datos tengo un dato histórico de las entradas y de la salida entonces es un aprendizaje supervisado imagínate que yo no tengo datos históricos de las entradas o de las entradas sí pero no de la salida ya no puedo supervisar ese entrenamiento tengo datos pero no puedo supervisar y decirle por este camino vas bien por este camino vas mal también hay algoritmos de aprendizaje automático no supervisado mucho más complejo y ahí muchas veces pues no consigues llegar a que converja porque es que no saben no le puedes indicar porque no sabes cuál es la salida entonces los algoritmos de aprendizaje no supervisado cuando tienes que recurrir a eso es porque no tienes datos para aprender y bueno pero cualquier sistema químico hombre donde haya un no no una incubadora no una destilar y demás pero estoy hablando de cosas que no sé yo pero a lo mejor pues la refinería ¿no? una planta industrial necesita saber determinadas cosas y ahí sí puedes utilizar datos grandes cantidades de datos para predecir comportamientos o para clasificar una cosa también importante porque hablamos porque esto al final es lo que hablamos de inteligencia artificial esto es inteligencia artificial y la inteligencia artificial solamente hace dos cosas o predice o clasifica son son los dos tipos de problemas que resuelve y entonces cuando la desmitifica es por tanto para tanto y lo único que es tener modelos que predican en el caso de estos o que clasifiquen en el caso de una avería de industria o de coches o enfermedades son los únicos tipos de problemas que se resuelven aprendiendo a contar pues no sé si hay alguna pregunta más yo creo que hay una pregunta pero no me parece un contestador sino como una historia esa zona es difícil ¿qué pasó en la universidad para la conversión del científico al que no está al científico es natural o sea en la medida en la que tú nosotros nosotros respondemos a necesidades de la sociedad en la medida que las necesidades de la sociedad lo que nos piden son temas complejos temas más complejos que tienes que ir investigando y ver cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar evidentemente yo he evolucionado por ejemplo de hacer sistemas expertos sistemas basados en conocimiento que son sistemas en los que tú le dices en las relaciones causa-efecto por ejemplo para estudiar determinadas patologías neuronales le pones respuestas visuales a los pacientes lees el cerebro lees las señales del cerebro le pones sensores de ahí y según como contesten esas señales concretamente en un potencial evocado visual era una V y entonces si la V está bien formadita es que no tienes ningún tipo de problema porque llega si no está bien formadita una W algunas cosas entonces empiezan a haber patologías entonces por ejemplo al principio lo que se hacía era contarle a la maja hacer un algoritmo tú en el que dabas todas las causas y efectos pues si la pendiente baja tanto si estabas metiéndote en el sistema intentando y ahí bueno hacíamos cosas hasta que llegó un punto en el que cuando te metes en el sistema no eres capaz de hacer un aplicativo una herramienta que tenga una fiabilidad suficiente para ser utilizada entonces vas viendo que te tienes que ir alejando de esos métodos y aprendiéndonos métodos científicos normales lo que hacemos todos los días los investigadores y las investigantes y decir que a mí no me gustaba esto a mí no me gusta una caja negra porque cuando yo se la doy en ingeniería no solamente hacer buenos productos sino hay un análisis de credibilidad al que le das el producto tiene que creer en él y si yo le digo créete porque te lo digo yo va a ser que no pero no le puedo decir es que porque sale un hombre blanco no se lo puedo decir porque es una caja negra pero a día de hoy teniendo el potencial de datos y los problemas tan complejos en muchas situaciones es la única solución además soluciones realmente pasmosas todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial se basa en esto y una cosa importante es en cualquier ámbito o sea esto es algo en cualquier ámbito en química en física en ciencias sociales en económica lo que se les ocurra bueno pues si no hay más preguntas y también perdona por haberte sacado de tu perdón gracias para que nos vinieras a contar y por lo menos nos abre los ojos un poquito a todos los que estamos aquí y los que están muy conectados muchas gracias eres la dentro de esta serie la primera de la universidad de la laguna porque vamos a ir alternando pues personas a nivel nacional de CESA o sea un poco de todo y la primera de la universidad de la laguna pues tenías que ser tú vale pues muchas gracias Elena a ti bueno gracias